Felicito a todos estos traders que están retirando dinero de sus cuentas fondeadas que han pasado 1, 2, 3, 4 años y por fin ahora mismo están viendo ganancias de 4 cifras $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 y que esos números van creciendo con el tiempo. Después de perder tanto dinero, ahora mismo las personas están cobrando dinero realmente y esto a mí me maravilla muchísimo, me emociona mucho porque cada una de las personas que están viendo esto, que han empezado su negocio en el mundo del trading, que han empezado a invertir, que han empezado a emprender, que han empezado a romper todas estas barreras y límites mentales van a tener resultado y éxito en un largo periodo de tiempo, lo cual es clave. Entendemos ahora mismo que las personas que están cobrando dinero son personas que iniciaron hace más de dos años atrás, que pasaron por todo un proceso de pérdidas, de ganancias y que ahora mismo están encontrándose a sí mismos para retirar dinero y para vivir de el internet y de el trading en este caso. Así que, si no les había dicho, felices navidades, feliz año nuevo, felices fiestas. Espero la estén pasando muy bien. Nos vamos a ver nuevamente acá el 8 de enero. Empezamos con las sesiones en vivo nuevamente, como nos llevamos haciendo desde el año 2020. Más de 600 sesiones en vivo tenemos en este canal de YouTube. Creo que este canal tiene todo un track record, todo un historial en el cual puedes ver la estrategia floppy, cómo nació, cómo fue evolucionando hasta el día de hoy, cómo es una estrategia que es altamente rentable. Y por eso vamos a hablar de, en este video, cómo con una estrategia altamente rentable tú puedes recuperar las pérdidas. ¿Por qué en este caso de pérdidas? Porque es normal. En este caso, este es un negocio en el cual nosotros debemos lidiar todos los días, no con las ganancias enormes y constantes que tenemos, sino con las pérdidas constantes y pérdidas que nos pueden estar sacando del juego en cualquier tipo de estrategia de trading o en cualquier tipo de cuenta de fondeo o en cualquier tamaño de cuenta. Así que voy a mostrarles en este caso y poner de ejemplo mi caso personal, lo que me sucedió en el último mes con mi cuenta fondeada de Cortana. Entonces vamos a ver, esto fue la última semana trades que ustedes vieron que yo ejecuté en vivo. Básicamente podemos ver operaciones que dejamos correr un poquito, que agarramos un poquito de profit, 30 pips, 15 pips. Por acá vemos posiciones positivas. Esto es lo que siempre te muestra la gente. Las ganancias, las enormes ganancias. Esta cuenta es una cuenta que yo tengo en drawdown, la tengo en pérdida. Es una cuenta que estuve muy cerca de perder, pero en este caso la cuenta está viva. Aún le falta por recuperarse, pero ya es algo fácil de hacer. Ahora, vamos a movernos y vamos a ver acá el último mes. Y acá es donde vamos a revisar cómo vamos. Vamos, para sorpresa, pues estamos positivos 8200 dólares. Pero quédense acá porque les voy a mostrar cuál es el balance de la cuenta. Porque este profit no es retirable. Está todavía la cuenta por debajo del balance inicial. Pero quiero que vean cómo se desarrolla una cuenta, cómo se desarrolla una estrategia de trading, cómo se desarrolla una gestión de riesgo. En el momento en el que se puede salir de control, tienes que detenerte, empezar a evaluar qué es lo que estás haciendo y decir, bueno, acá doy la cuenta por perdida o puedo levantarla. Y esto nos sucede a todos, así que es el claro ejemplo. Vamos a ver por acá. Inicialmente tenemos lo que fue, tenemos acá el primero de diciembre. Vemos por acá trades que son constantes, pequeños, pero de repente un trade que se sale de control. Los lotes que estamos usando, pues acá, esto es MetaTrader 4. Entonces son lotes, por ejemplo, que yo puedo ejecutar a 10 lotes y de repente tomo un parcial de 8 lotes y me lo va a mostrar como si fuera un trade aparte. Entonces por eso puede variar un poco. Pero en general a esta cuenta es una cuenta de 200 mil dólares. Yo la he estado ejecutando con promedio de 10 lotes por trade. Si quiero hacer TwinTrade, lo ejecuto a otros 10 lotes. Serían 20 lotes por trade promedio, ¿correcto? Más allá de eso, no hay ejecuciones. Vamos a ver los errores que se han cometido en esta cuenta y cómo la cuenta se fue levantando progresivamente porque esta cuenta estuvo a 2 mil dólares de llegar al límite de pérdida máximo. Es una cuenta que me permite a mí 24 mil, 26 mil dólares de pérdida máxima y estuve a 2 mil dólares de levantarla y ahora estoy más cerca, mucho, mucho más cerca del balance inicial. Pero vamos a ver cómo se hace esto. Entonces vemos por acá una pérdida que obviamente es una pérdida totalmente que se sale de control, en la cual no se tomó ningún parcial negativo. Por acá tenemos otro trade. Vemos, vemos por acá. De repente nos encontramos, empezamos a recuperar esa pérdida. Esa pérdida la empezamos a recuperar ¿cuándo? El día siguiente. Los días siguientes después. 4 de diciembre por acá. Tomamos par de ejecuciones. Los lotes por acá varían. Acá esta es una estrategia para recuperar una pérdida. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros nos encontramos, en este caso, con un trade que es altamente probable, lo que yo suelo hacer con un poquito de experiencia e intuición es ajustar el lote o el riesgo un poquito más agresivo. ¿Por qué? Porque sé que estoy en un escenario que puede ser altamente probable. Entonces, cuando tú desarrollas experiencia, al tiempo vas desarrollando intuición. Esta intuición lo que te ayuda a entender es que si tú estás en un escenario, en un setup, en una entrada probable que estás pronto a ejecutar, sabes que es una entrada altamente probable, vas a ejecutar el lote un poquito más alto, el riesgo un poquito más alto. Esto podría ser sobre lotearse, sobre arriesgarse. Si vamos a la teoría de la gestión de riesgo, sí, entre comillas, pero son estrategias a las cuales tú puedes acudir, son herramientas a las cuales tú puedes acudir si tienes la experiencia y que sabes que vas a asumir el riesgo, pero que estás en una balanza más a favor de que el trade se vaya positivo a que se vaya negativo. Entonces, en este caso, yo lo que hago es que ajusto el lote, el riesgo un poquito más agresivo para esta ejecución altamente probable y elimino el trade rápido con el fin de recuperar la pérdida anterior. Repito, esto yo no lo recomiendo, no es una recomendación para todos los traders. Esto es algo que tú debes practicar con el tiempo sobre cómo manejarlo. Acá tenemos un ejemplo bien interesante. Y vemos, acá tenemos una pérdida que se salió del control en el oro. Dos lotes y llevó a perder casi 2.000 dólares. Estamos hablando de que son cerca de casi 200 pips que se fueron en contra, probablemente. Así que en este caso entramos a el modo recovery, a recuperar este trade. Esa pérdida que tuvimos allí. Entonces, de inmediato, espero mi ejecución altamente paciente. Me pongo en modo espera. Recordemos la experiencia, la intuición, de dónde la desarrollas, de una estrategia que llevas testeando el tiempo. Estamos hablando de más de un año, probablemente. Entender de que una pérdida se puede recuperar. De que si no es una pérdida que te está eliminando más allá del 3-4% al día. En este caso es una cuenta de fondeo. No puede perderse el 5% y que mucho menos voy a llegar al límite de pérdida total. Si ya tengo pérdidas acumuladas. Rápidamente yo me posiciono en un trade en LibraGen en donde ejecuto 10 lotes. Y el objetivo de este trade para mí era recuperar esta pérdida anterior. Entonces, para recuperar esta pérdida yo comprendo que por lo menos necesito 20 pips a 10 lotes. Y voy a recuperar una pérdida de 200 pips que tuve. Que probablemente se me salió de control totalmente, naturalmente. Así que eso es lo que hacemos rápidamente y ¡pum! Recuperados inclusive, pagamos las comisiones, pagamos todo lo demás y estamos en profit. Seguimos avanzando por acá y nos encontramos con trades que se salieron de control nuevamente. ¿A qué se debe esto? Personalmente estos errores que yo cometí, me alejé de los mercados desde diciembre, enero, diciembre del año 2023. Y retomé en octubre, alrededor de noviembre de 2023. Entonces fue alrededor de 10 meses en los cuales estuve totalmente alejado del gráfico. Que ni siquiera lo vi por diferentes circunstancias. Entonces de esta manera cuando yo vuelvo al mercado, consigo una cuenta grande. Era esperarse que las cosas no iban a ser normales. De que la ejecución, la operativa no iba a ser normal. Como si tú vas al gimnasio y de repente tú estás fuerte, haces tu ejercicio, levantas bastante peso y dejas 10 meses sin ir. Pues si pretendes levantar el mismo peso que levantabas antes, probablemente te vas a lesionar o vas a quedar bastante adolorido. Y no es recomendable. En este caso fue lo que me sucedió a mí. Entonces a mí no me da pena hablar de esto. Porque esto es altamente educativo y le sucede a muchas personas. La enseñanza del aprendizaje de esto es cómo nos levantamos de esto. Cómo si yo entro en un escenario en el cual estoy dejando trades que se salgan de control. De que se me vayan a pérdida, de que me toquen todo el stop loss. Algo que no suelo hacer normalmente. Pero si me sucede, ¿cómo me voy a levantar de eso? ¿Cómo voy a recuperar estas pérdidas? ¿Listo? Pues en este caso vemos acá trades que no tienen nada que ver en absoluto con las demás ganancias. Son trades que se salieron totalmente de control. Que le dimos un stop loss súper amplio. Pero probablemente porque las emociones y lo que sentimos allí en este momento. Es eso que todos sentimos de no querer cerrar un trade en pérdida. De no tener la pérdida. Sino de todo lo contrario. Le doy el espacio del stop loss. Pues esto lo hice yo. Esto lo hice yo curiosamente acá. Le di el espacio a estos trades. Y son trades que se salieron de control totalmente. Y que ya había que asumir la pérdida. Porque sabía que si dejó correr más los trades hasta cierto punto. Pues ya probablemente va a ser un trade que me puede llegar a lesionar la cuenta. Ya que sea eliminado por completo de la cuenta de Fondeo. Entonces en este caso es lo que hacemos. Tenemos por acá unos trades que son break even. Por eso acá es tan pequeño break even. Tratamos de dejarlo correr. Por acá otros trades que tomamos ganancias rápidas. Debe ser probablemente noticia. Y empezamos el modo recovery nuevamente. Entonces decimos muy bien. Tenemos que recuperar cerca de $4,700 dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Encontramos buenos escenarios por acá. Libra Yen. Entramos a 10 lotes. Correcto. 10 lotes alrededor. Esto es el precio de entrada. No, son lotes diferentes. Este trade. Este trade nos recorre bastante bien. Bastante, bastante bien. Nos deja casi $2,000 dólares. Casi estamos recuperando un trade. El segundo trade a 3 lotes. Le damos un bonito recorrido también. Empezamos con ese modo recovery. ¿Cómo es el modo recovery? Entender que tenemos que tranquilizarnos. Poner en pausa. Tomar nota. Entender por qué tuve esa pérdida. Por qué la dejé correr. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no pasa nada. El siguiente día volvemos como si nada. Y es lo que estamos haciendo acá. Estas pérdidas fueron del día 19. Del día 7, perdón. Y de repente venimos el día 8. Y estamos en profit. Tenemos otro escenario. Al oro. 3 lotes. Le sacamos $1,000 dólares más. Significa que acá ya estamos en positivo. $3,700 dólares alrededor. Hasta estos trades. ¿Correcto? Tenemos otros escenarios que son las mismas ventas que tomamos en LibraGen. Las tomamos también en la Libra. Y a la Libra le sacamos también profits cerca de los $2,000 dólares el mismo día. Todo esto es el 8. Es decir que ya estamos en positivo. Es decir que con un solo día que perdimos $4,700 dólares. Al siguiente día ya estábamos en positivo. Recuperamos la pérdida y quedamos un poquito por encima. Vamos a ver. Vuelven por acá escenarios nuevamente de pérdidas. Muy buena racha. Escenarios que vienen muy, muy bellos por acá. Imagínate a un lote en oro. Esto fue un evento fundamental. Un domingo. Lo recuerdo. 100 pips. Enteritos, enteritos los 100 pips. A un lote. TPS se desarrolló súper, súper bien. Esto ya fue la apertura al domingo. Esto fue el viernes. Y esto fue el domingo. Estamos en profit levantando la cuenta. Vienen por acá otros trades con el oro. Tenemos acá un trade bien interesante. Y son cerca de $2,200 dólares. Con cuatro lotes en libra dólar. Una venta. Si se fijan, yo solo opero estos tres pares. Si tú no me conoces, si estás viendo este video recientemente. Yo opero solamente estos tres pares. Libra yen, libra dólar y oro. Te voy a sacar un video y te voy a enseñar por qué yo opero solamente estos tres pares. Listo. Nos encontramos ahora. Viene el siguiente día. Cometemos errores nuevamente. Lo que fue por acá el 13 de diciembre. Nuevamente. Todas las ganancias que teníamos, otra vez al piso. ¿Por qué? Por esas emociones de no querer aceptar pérdidas. Mírame esto. A 0.70, 0.70, 0.70. Súper leve, súper leve. Le dimos bastante espacio. No es una pérdida súper grande. Pero si la sumamos con 1.200 dólares alrededor. Y por acá tenemos unas pérdidas que suman casi 6.000 dólares. Mira, la misma situación por dejar correr los trades. Se cerraron manualmente. Es decir, bueno. Otra vez modo recovery. Y entramos a la última semana de diciembre que operamos. Que fue nuevamente. Nos tranquilizamos. Volvemos al mercado. Y nos encontramos por acá con trades súper bellos. Que fue lo último de lo que nos encontramos. Entonces, esto como resultado nos da que la cuenta está en 8.200. Y si vamos a ver el balance ahora mismo de la cuenta. Está en 193.000 dólares. Es una cuenta que está lesionada. Y que se levantó. Que se está levantando. ¿Correcto? Que aún le faltan cerca de 6.500 dólares para estar en profit. Pero es cuestión de una semana operativa. Siempre y cuando operemos de una manera calmada y asertiva. Y la cuenta va a estar en profit. Y de ahí ya podemos empezar a retirar. Este es un claro ejemplo. Que si nos fijamos. Pues imagínate. Si le recuperamos en este momento 8.200 dólares. Más atrás la cuenta estuvo más en negativo. Este es un claro ejemplo. De cómo nosotros. A pesar de que una cuenta esté muy lesionada. Se puede levantar. Se puede operar. ¿Cuáles son las enseñanzas acá? Siempre debemos enfocarnos en la gestión de riesgo. De que a pesar de que nosotros le demos el espacio a un trade. Para que se desarrolle. Alejamos el stop loss. Alejamos el stop loss de lo que dice nuestra estrategia. El resultado es esto que vimos en pantalla. No va a tener sentido. No se va a desarrollar bien. Y esto es un arma letal. Con la cual vivimos todos los traders. Y es el no aceptar una pérdida. No aceptar de que puedo cerrar este trade con 500.000 dólares en pérdida. Al siguiente trade lo puedo recuperar. Y voy a estar más cerca de tener trades consistentes. Como lo podemos ver. La estrategia es altamente consistente. El problema de las pérdidas que vemos en el historial. Vienen cuando mentalmente. Yo no quiero aceptar una pequeña pérdida. Y simplemente muevo mi stop loss. Alejo mi stop loss. Y termino aceptando una pérdida que es mucho más grande. De lo que inicialmente podía ser. Que sería un stop loss pequeño. O cortar un parcial pequeño. ¿Correcto? Así que de esta manera quiero que entiendas que no hay necesidad de caer en el juego mental. Que podemos caer todos. Es con lo cual debemos luchar. Pero no nos permitamos que eso suceda. No permitamos que caigamos en este juego de lotería. De ejecutar el trade. Darle 100 pips de stop loss. Y ver si puedo cerrar 10 pips positivos o 20 pips positivos. Porque puede que salga a favor de una o cierta manera en 10 ocasiones. Pero de repente con una sola ocasión. En la cual esto se vaya a negativo. Puede suceder algo como lo cual en este caso. Yo no permití nunca llegar al límite de pérdida diario. Al 5% que me exige la cuenta. Ni llegar al límite acumulado que es el 12% que me exige la cuenta. Pero si hubiese dejado correr un poco más alguno de estos trades. Naturalmente hubiese perdido la cuenta. Como ya me ha sucedido obviamente. Entonces. ¿Por qué sucede esto? Porque yo traté de operar la cuenta. Como si llevara operando todos los meses como si nada. Todos los días como si nada. Y no fue así. Yo dejé de ir al gimnasio. El gimnasio es el mercado. Dejé de ser disciplinado. Me alejé del gráfico. Y cuando volví al gráfico. Pretendí hacerlo como si nada hubiese pasado. Y el mercado me enseñó. Me puso de rodillas y me castigó de que no señor. Las cosas no son así. Y mentalmente yo caí en mi propio juego de no querer aceptar una pérdida. Pero en este caso estamos vivos. Entonces repito. Enfócate. Si lo estás haciendo tú. En que si la cuenta disminuye. No importa. No importa que la cuenta disminuya. Siempre y cuando tú no estés violando los límites de pérdida diario. El límite de pérdida acumulado. Está bien. Si cometiste un error. Ya lo has visto cómo funciona. Vete del mercado. Acepta esa pérdida. Corta esa pérdida. No permitas que obviamente la pérdida supere el máximo diario. Para que te quiten la cuenta. Pero vuelve al día. El día siguiente. Respira. Ejecuta. Analiza. Espera el tiempo que debas esperar. Y vamos a tener muy buenos trades. Así que. Quiero que esto. Sea de enseñanza para absolutamente todos los traders que estén viendo esto. Recuerden. El 8 de enero. Nos vemos nuevamente acá. Sesiones en vivo. Como lo llevamos haciendo desde el año 2020. Estamos calientitos. Calientitos. 2024 será un gran año. Las cuentas de Cortana están a fuego. Aprovechen Cortana. Aprovechen Quimera. Feliz año. Y nos vemos el 8 de enero.